Mendoza, Jorge Mendoza para Benítez, se metió Benítez, marca, falta, infracción contra Aguilar, retrocedía Aguilar para ayudar en esa zona, Salustiano Candia recibió el empujón, tiro libre, Benítez se había proyectado, Tigusa sale con la pelota, Escobar, ahora Topo, Topo pasó, recibe Aguilar, Martínez, ahora Martínez, Gamarra, Rolfi, Rodolfo Gamarra y la pausa perseguido por Estera, Ortigosa, Espera Rede, fino al centro, estiró la pierna y sacó casi de taco Marcos Cáceres, Aguilar ahora, participación de Churín, se junta con Salustiano Candia, salida para Cerro Porteño, Diego Churín, Juan Aguilar, por fin la tiene un poco Cerro, la quiere cruzar Aguilar, pero se apura, a Gamarra va, llegó, cambia y recuperó esa pelota, no resolvió bien Guaraní, pareció un ataque prometedor, viene la pelota larga de Aguilar, Conejo Benítez que disputa, anticipa y juega, Churín que deja la pelota por el lado derecho, Steven Gómez, Topo, casación, al estilo Diego Sports, la pelota, Escobar, pase de Topo, balón para Aguilar, la salida de Salustiano Candia, Candia que metió para Aguilar, corre Aguilar, va a llegar primero Cabral, Cuida Cabral, deja ir, reposición que corresponde al equipo de Guaranique Gómez, no pudo Topo Cáceres, la presión fue de Mendoza, ahora Aguilar, apretado por Gamarra, Aguilar, logró lanzar pero sin precisión, entonces, Cabral, a Cerro le ha costado tener la pelota, Aguilar, Aguilar para el Topo, salió bien Cerro la pelota para Aguilar, a tiempo Mendoza, está un cambio más rápido Guaraní a la hora del retroceso. Sí, este tramo es favorable para Guaraní, desde hace un par de minutos ya. Arzamendia, Topo, la va jugando bien para Aguilar, Aguilar para Topo, Topo para Candia, la armó muy bien Cerro, como la termina, vino el centro, córner, dos apariciones interesantes en el manejo de la pelota, en el concepto de circulastes, está en la zona caliente Escobar, quedan Candia y Arzamendia atrás, va al córner de Aguilar, arriba, pasado, le sobró absolutamente a todos. Entonces, Arrol Figuemarra retrocede desde la mitad de la cancha para jugar con Ramón Martínez, va Martínez, control de Candia, se va ofreciendo Juan Aguilar, la pelota para el Topo para Juan Aguilar, Aguilar que ataca, espera Churín, Aguilar que mete el centro, va Ruiz, ataca Cerro, baja Ruiz, el control le sale largo, continúa Oscar Ruiz para Cerro, la marca de Juan Escobar, golpe de tajo de Ortigoza, la marca de Arzamendia, recuperación de Aguilar, buen contragolico para Cerro porque pica Ruiz, y fue la pelota de Aguilar para Ruiz, un poco abierto el pase largo, igual la busca Ruiz, no la puede controlar, se la fue, se la escurrió. Sí, esta última pelota. Jugando sobre Marcos Cáceres, Cáceres y el control, Coca-Cola dice que van 36 minutos, Aguilar se equivoca, aprovecha entonces Guaraní y la va jugando Rodríguez y toca para Rodolfo Gamarra, pase para Jorge Mendoza, menos de Cerro Porteño, Churín se acomoda y entrega para el Topo Cáceres que no llega tras el rebote, Topo consigue pero hubo infracción de Aguilar, tiro libre que corresponde a Guaraní, vida de Guillermo Benítez por izquierda. Sí, buscó un centro con tres dedos pero fue simplemente a las manos del arquero. Aguanta bien Conejo, sigue Conejo, va Churín, descarga, juega sobre Palau, y va Palau y toca la pelota sobre la posición de Ruiz, y va Palau y toca la pelota sobre la posición de Ruiz, aquí recibiendo Juan Aguilar, el Topo Cáceres, va Topo para Cerro Porteño, cerca Palau, la apertura para la subida de Salustiano Candia, de vuelta Juan Escobar, son los primeros instantes del segundo tiempo, va Aguilar, toca Churín, recibió Diego Churín, descarga la pelota sobre Escobar, la tiene un poco más el Ruiz Borteño en el comienzo del segundo tiempo. Guido salió afuera. Se fue acomodando con la pierna menos hábil, el remate que no fue bueno. Entrada dura de Aguilar, tarjeta amarilla para él. Y es el segundo encerro después de Jorge Benítez, ahora recibe la amarilla Aguilar. La va jugando Mendoza, recuperación de Juan Aguilar, salida del Topo Cáceres, Topo, Arzamendia, Arzamendia, Juan Aguilar, ahora Santiago Arzamendia, estamos en vivo por Tigo Sport, viviendo la gran pasión del fútbol paraguayo, Topo Cáceres, Marcelo Palau, ahora Santiago Arzamendia, estamos en vivo por Tigo Sport, viviendo la gran pasión del fútbol paraguayo, Topo Cáceres, Marcelo Palau, ahí está Arzamendia, Cerro se defiende mejor con la pelota en este segundo tiempo, Aguilar, Ruiz, Ruiz, está tardando un poquito más, Cerro va a reclamar vía FIFA esa situación. Palau, Palau para Juan Aguilar, desplazando la pelota sobre la posición de Santiago Arzamendia, Arzamendia para Ruiz, la marca de De la Cruz, la recuperación de Ramón Martínez, ahora va para que Marcelo González sea el extremo por izquierda, golpe de cabeza de Juan Aguilar, la perdió el Topo, la recuperó Martínez, la juega Mendoza, Rodolfo ahora Martínez hacia atrás, la va jugando el adelanto de Marcelo González, a Cerro se le va a generar una complicación sobre este costado, digo, el equipo de Cerro no tiene un volante externo por el lado derecho, entonces, a Candia le pueden hacer tranquilamente con Marcelo González, Marcelo González, recupera Aguilar, va al contragolpe de Cerro Porteño, Conejo pica por derecha, Pincachorín, pase para Conejo, desvió Benítez, va Conejo, sale el arquero, Centurión falló primero, llega a tiempo, la posición de Juan Aguilar, la tiene Cerro Porteño, desplegado en ataque sobre campo contrario, cuando Warney prepara una variante, llamado Wilson Leiva, Leiva delantero va a entrar, Ruiz que meta al medio, rechaza, Ruiz que meta al medio, rechaza Morel, baja topo, controla Juan Aguilar, de vuelta para Víctor Cáceres, va Víctor Cáceres, atacando para Cerro Porteño, adelantó mucho esa pelota, termina picando largo, saque lateral, toca la pelota para Ruiz, viene Ruiz para contragolpear, juega para Aguilar, con pausa Cerro, Palau descarga para Santiago Arzamendia, allí Marcelo Palau, ¿por quién le iba Frede? Redes. Tip Santiago Arzamendia, allí Marcelo Palau, ¿por quién le iba Frede? Redes. Tiene el control de la pelota, Conejo. 16 tiene el hombre de la ciudad de Curuguati. Buen el pivoteo de Ortigosa, porque está bastante alejado, Gamarra, pase de Aguilar, corrida de Ruiz, golpe de cabeza defensivo de Cabral, tiene el control del balón, Morel la levantó, la pelean Gamarra y Escobar. Palau que entrega hacia el topo Cáceres, la tiene Cerro Porteño, está cerca Aguilar, allí Palau, con el ingreso de Palau, cero mejoro en esto, en la posición de la pelota, la va jugando Salustiano Candia, Salustiano Candia para Juan Aguilar, aprecio en esto, en la posición de la pelota, la va jugando Salustiano Candia, Salustiano Candia para Juan Aguilar, apretado por Mendoza, Marcos Cáceres que levanta para que la pelee el topo por arriba, y la peinó, y la bajó bien para Churín, iba subiendo Palau, y la fórmula para hacerlo, dibujó el paso a Churín, que no lo entendió. y a Luz Apurso, un guaraní recién sacó Centurión, una pelota en el vacío para nadie, tuvo comodidad, Salustiano Candia para recibir, Aguilar, Palau, Palau la hace circo, tiene la pelota en cancha, pero le entregó a Salustiano Candia, Candia, Aguilar, Conejo, gira Conejo, pero la pierde, Mendoza, Vagamarra intenta profundizar, recupera Aguilar, Conejo Benítez ahora en el centro de la cancha para Palau, Palau pasó de Ramón, pero la pierde, Mendoza, Vagamarra intenta profundizar, recupera Aguilar, Conejo Benítez ahora en el centro de la cancha para Palau, Palau pasó de Ramón Martínez, y va, continúa Palau, la metió para Ruiz, pase largo, impreciso, entonces, Cabral en el fondo, nadie entendió el lateral de Candia, golpe de cabeza de Aguilar, Aguilar para Salustiano Candia, Salustiano Candia que toca para el Conejo Benítez, espera Churine, espera Ruiz, Cerro quiere el segundo gol, cómo sale el centro del Conejo, prefiere tocar sobre la posición del topo, y estaba el Luqueño, la pelota tocada para el topo, el topo que juega sobre Juan Aguilar, Aguilar para el topo, el topo que mete el centro a la área y va a Palau, salta Cabral y quita, topo, Aguilar, Cerro Mejo, y va a Palau, salta Cabral y quita, topo, Aguilar, Cerro Mejo, en este segundo tiempo, y Guarni pareció que perdió frescura, Freddy. Sí, así es, y eso preocupa al técnico de Guarni, quiere que tenga más la pelota, cambia, cambia de vuelta para Ruiz, Ruiz para Villasante, Villasante para Ruiz, toqueteo de cerro, Villasante, Aguilar, Aguilar para Conejo que aguanta, sigue Conejo, Morel sobre él, recuperó Morel, Villasante, que destiempo, tarjeta amarilla para Matías. Llegó la calma, la última zona del equipo abri-negro. Buena Aguilar, lo ve a Novik, abierto sobre el costado derecho, lo vio también a Candia, y la pelota fue sobre Salustiano Candia, control de Candia, Candia para Novik, Novik que gira, le dio a Candia, interrumpió Leiva, Novik, Novik que gira, le dio a Candia, interrumpió Leiva, Leiva jugó al medio, presionó Novik, recuperó Aguilar, la pelota de Palau, Palau para Juan Aguilar, Cerro quiere defenderse con el balón, Novik que juega para Conejo, Conejo que gira, levanta para Novik.